Por favor mamá, ya no voy Este video, acuérdense Aquí les voy a poner la abstencia Doble alerta wey, porque dijimos Esto pideces a los idiotas Doble alerta, hablamos de puchas Hablamos de pitos, hablamos de mamar Y aquí está el chonar No es un video para niños Ni para oír los mamoncitos Así es que si a ti no te gusta el video Hoy me la metimos toda Las bebidas Veanlo Disfruten este video Compártanlo Y chúpenlo No niñona No niños Chúpenmela Vean el video Los queremos ¿Qué onda bandita? Bienvenidos a Jueves Su sección favorita de Los borrachines y las cervezas Y las bebidas del mundo Todo que nos emborrache Ustedes ya saben Bienvenido en este canal Lo que te apendeje Sí, todo lo que sea Oye, ¿cuándo empezaste con esto? ¿Cuándo empecé con qué? Pues es que dije Lo que apendeje ¿Desde cuándo empezamos con esto? No, pues yo creo que Desde que tenemos uso de razón Nomás terminamos la primaria y ya De los últimos seis años de nuestra vida Fueron los sanos Los sanos Uy, vaya Vaya, qué rico Sí Los sanos Sí, ¿no? Los sanos Sí, los sanos Los sanos son muy ricos Sí, pues hoy tenemos Tres bebidas Muy, muy fregonas Para que ustedes las hagan En su casita Sí, algo rico Algo práctico Bueno Práctico y sencillo Exactamente Y fuera de lo normal Porque ya ven que siempre Les traemos este Un coctelito Cervecita Y hoy vamos a combinar Los dos Que es Sí Una bebida típica de Corea Y vamos a enseñarles Tres formas De tomarlas Muy cool Bueno, sí Que ya se acostumbra Que ya se acostumbra Hacerlas así Y vamos a ver si nos salen Porque ya ven que a veces Hacemos un cagadero Lo pendejo Todos los coreanos Se ponen bien What the fuck Con eso Entonces como nosotros Nos gustan el exceso Pues vamos a hacerlos A ver si es esto Y los coreanos también Nos gustan ¿Eh? Los coreanos Los coreanos también Nos gustan Ay, no, a mí no me gustan Así era Así Así Yo siempre lo hago A diferente Es que se supone Que es así el corazón Sí, es así el corazón Sí Corazón, corazón Vamos a probar Soyo De tres maneras diferentes Ajá Oye, me dejé ver Como la Yaritza A mí no gustan Los coreanos Ah, de veras Qué onda con eso Pero aquí Ah, resulta que por ser de Washington Ya no te gusta Ya Ya no les gusta el río de México Como si allá no hubiera ambulancias Ni patrubias Ni nada Ni chifones Se les sale el pinche nopal aquí No se echan pedos Pero bueno A ellos les gusta mucho El check-in 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 Pues este es un segundo video Sí, en este nuevo spot Ya con este nuevo spot Y con nuevo patrocinio Sí Vaya, gracias carnal Tenemos patrocinio Por Barrio Chico Sí Cerveza artesanal Y la Guasanta Que ya la vieron Vaya que rico Vaya que rico Ya saben Si quieren hacer Bueno, si las quieren probar Pongan ahí en los comentarios Y nosotros Les hacemos llegar Sí Les mandamos Les mandamos Hoy estamos tomando Bueno, yo estoy tomando Una llanerita Que es una de las cervezas Este ¿Cómo se le llama? Es como para que empieces En este mundo De la cerveza artesanal Sí Algo like Algo rico Algo como una modelito Tropical Podría decir Porque se tiene Más o menos Los mismos grados de alcohol Sí, pero me refiero Que la llanerita Es una de las cervezas Este ¿Cómo se les llama? Artesanales No, no, no De la cervecería Más populares Digamos Sí, sí, sí De hecho Hay premios La llanerita Tiene premios La verdad Está muy rica Muy fresca Como ya dijeron Les vamos a dejar las redes Para que se comuniquen con ellas Si quieren probarlas O simplemente visiten Cervecería Barrio Chico Que la verdad Está muy culo Y si son de otro lugar Ahí pónganos en los comentarios Y vemos Cómo le hacemos Para hacerlos llegar Meta Cómo hacérselos llegar Ya tenemos el patrocinio Y ya tenemos chévere Tenemos chévere Ay, déjenme por una, ¿no? Échale, cariño Échale Sí, pues bueno Mientras que se sirva su cervecita Les vamos a contar Que los ovnis No quieren ni a los borrachos Ni a los borrachos Los aborrecen Por ser tan borrachos No Ay, papá No, no, no Cómo sufres Cómo sufres Algo bien Así sufrimos nosotros los alcohólicos Bueno, entonces Comencemos Nuestra primer bebida Será ¿Será? 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 ¿Será mañana? ¿Será ahora? Sí, será Sí, será Pues bueno, vamos a prepararla Acompáñanos Y bueno, para comenzar Vamos a hacer una que es Un show Un show Vamos a ver si nos sale A ver si nos hacemos un desvergue A ver si nos quebramos todo A ver si nos damos en la pinche madre Porque se supone que es pegarle con la cabeza Pero aquí nos la vamos a pegar con la cabeza Nos quebramos la cabeza Pero bueno, vamos a necesitar Ese kit ¿Qué son? Un vaso Consiste con un vaso Un shot Y dos palillos mexicanos Se ocupaban palillos chinos O sea, se supone que se ocupaban palillos chinos Pero güey, pues somos palillos mexicanos Unas ramas de aquí de trópicas No está rupo Lo original que somos Y que se nos olvidaron los palillos Ay, qué rico Pues a ver Necesitamos echarle cerveza Pues qué serán ¿Ocho onzas? Ah, no era el soyu primero No El soyu va aquí Ah Vamos a echarle ocho onzas Sí, a la mitad A la mitad Este, lo hacemos con cerveza normal Cualquier cerveza O hacemos con una Hay que hacerla con cerveza artesana Va Pues como ya tenemos el patrocinio Hay que darle Sí Que si tomamos cerveza de barrio chico Porque están buenas, ¿eh? Pues ya no, sí Con cerveza artesanal Porque está riquísima Y para que no digan Ay, no las prueban ustedes No las toman Y las tomamos Y ahora sí ¡Uf! ¡Qué rico! Va, ocho onzas Ocho onzas Nuestro vaso está marcado Ocho, doce y catorce onzas ¿Sí? Esta cerveza no tiene etiqueta Porque la verdad Este, habían tenido un periodo muy grande Y no alcanzaron Va a alcanzar una etiqueta Pero si es llanerita No hay una pensar Sí, si es llanerita Que es otra Y ahora, Cris, ¿qué más? A ver, para eso vamos a ponerle los dos palitos Vamos a echarle aquí el soju Para eso ya trajimos ¿Pero qué es el soju? Ah, pues es una bebida fermentada de arroz Pero de Corea De Corea De hecho ya habíamos hecho un video con... Ah, es cierto Ya habíamos hecho una bebida A ver si podemos aquí ponerles el link Para que vayan a ver el otro video De la eyaculada Sí, es cierto Entre esas fue esta Que la bebida con soju y yacul Es la neta Muy, pero muy cool Ay, con fresas también Sí, tenía fresas maceradas Y aquí es cosa Sí, es cierto Pero sí, esta ahorita Esta tiene 20 grados de alcohol Entonces Ay, no ¿20 que no tiene 12? 20.1 grados de alcohol 12 12 tiene las que son como con... O sea, preparadas Hay unas que ya son con fresas Con piña, durazno, X cosa Esas tienen 12 Este es ya el licor como tal Ay, cabrón 20 20 grados 20 más 4, 25 Ya Ah, es que me redondí 20 más 4, 25 lo redondí Es pero ¿de dónde sacaste los demás? ¿De dónde sacaste el otro? De mi celeste Se supone, se pone ahí Uy, Dios de bien No, un poquito más separados Creo que van más separados A ver ¿Sí creen? Es que me tiembla la perra, mano Ay, estoy nervioso Pues dale, dale, Cris Va, se supone... Yo soy primero Bueno, esta madre se supone Cai En cuanto cai Es de jalón Ajá Se supone que le debes de pegar con la cabeza Para que la madre se mueva y se caiga Pero güey, me va a dar un vergaso Entonces, sí, como dices ¿Cómo te quedas? De karateka Sí, de karateka Güey, tengo miedo, güey Tú dale, tú dale Va a decir que le dé Que le dé Venga, venga Que no te tiemble Yo que estoy primero Le pegaba aquí a la misita Dígale a la tabla ¡Ah! No se va a caer Ahí está aquí Ya, tómatelo, tómatelo ¡Wow! La primera Sí le salió ¡No, manches! ¡Chos! ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué tal que está? ¡Ay, sí, güey! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Qué fuerte se siente esto, güey! ¿Sí? ¡Wow! ¡Ay, güey! ¡Wow! Se salió la primera, ¿eh? ¡No mames! ¡Güey! ¡No! ¡Oh, güey! Está fuerte Esísimo, güey Yo le creo que sí se le puso un rojo a sus ojos ¡No mames! Me volteé y dije ¡Ay, verga! A ver si no vomito, güey ¡Neta está súper fuerte, güey! Pero sí sabe muy rica Sí, a ver Mira, te deja el sabor al soy muy chingón ¡Ay, güey! Vamos a probarlo ahorita también nosotros Ahora te toca O sea, te deja el sabor bien, verga No mames No mames O sea, sigo con lo mismo No mames Bueno, ahora me toca ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Sobre barrarla! Sigo bombeado, güey No mames ¡Neta sí está pesado, güey! No, a ti te gusta el tíner, verga No mames ¡Sí está fuerte! ¡Güey! Te deja bien, verga, el sabor a la llanerita, güey Y al soy yo al final, güey No mames, güey A ver, varios chicos Aplíquense soy yo con llanerita ¡Sí, güey! A ver, aviéntense una cheve Hay que proponérselas, hay que proponerla Con un poco de sabor a... Mira Ahí está, son los dos Los ocho Sí, justamente Es que una cerveza son catorce Menos uno Menos dos Ah, porque sí, ¿verdad? Son ocho y ocho Dieciséis, no catorce Ah, pero lo redondeamos Dice Ay, güey, qué miedo Ustedes me entienden, me entienden Ahí con las matemáticas A ver Ay, no Ahí está Te tiembla, te tiembla No, sí me tiembla, cómo no Sí me tiembla Sí me da miedo esa bebida coreana No, sí está fuerte La verdad es que sí está fuerte Es que, ¿sabes qué? También tomártelo así de shot Es que sí es, así es Es una de las primeras maneras, se supone De tomar el saiyu Y ponerte pedo Sí, esto es pedo Es para la peda ¿Y cómo nos mama el exceso? Nos mama el exceso Nos mama Date ¿Qué, de cabezazo o qué? Sí, pero dale micrófono Güey, no es a Sí, dale, güey No mames A mí se sale de cabezazo Es otro pedo Cabezazo ¿De dónde lo vas a dar? ¿No te vas a dar la nariz? Ey, le vas a pindar a eso Le vas a tomar con el chongo Para el otro lado Ey, hazte el cabello para el otro lado Así No ¿Para dónde mierda? Una, dos y tres ¡Ah! ¡No lo ves! ¡No funciona! ¡No, no lo vimos de loco! No mama Que se escuchó el madrazo Con esa chupa Para bombearte, ¿no? No mama ¿Qué tal? No, sí está muy perro Sí está perro Es una bomba Sí Pero vaya que rica bomba, ¿eh? Neta Pero a mí no me trae tanto soño No A mí sí me supo un cabrón a soño Me trae más a la llanerita ¿Sí? Sí A ver A lavarlo otra vez ¿Cómo lo vamos a hacer? Para... Así, así Sí Aquí, aquí Aquí te va Aquí, aquí voltearlo ¿Qué? Pues ahora va Pues ahora va el mes Ah, pues ya se me terminó Se voy a dejar Traigo otra Tiene que otra Tiene que otra Creo que nos vamos a acabar Todas las cervezas Y no vamos a acabar Este video Bueno, si escuchan La lluvia de fondo Es porque sí Está lloviendo aquí En Guadalajara Y estamos grabando A las once de la noche De jueves De jueves Porque eso es jueves De jueves Once y media Dios mío Y David tiene miedo Esa carbonetizó Muy perro Qué bonita está Qué bonita está Ahorita se acomoda Ahí va No, te le falta poquito Ahorita le falta Le falta a mi David No te creas ¿Se va a acomodar? No No, te le falta poquito Ahí está Ahí es Ahí bueno Ahí bueno Ahora sí Ponle los palitos Vamos Ponte el palo Ponte el palo a medias Del hoyo Del vaso Oye, qué buenos palos Nos conseguimos Sí, están geniales Qué buenas ramas Adiós Ahí está Adiós ¿Quieres pasarte por acá? Ay, caray Ahí va, ahí va Ahora sí ¿Cómo lo vas a aplicar tú? Tú eres un samurái Porque un buen samurái Siempre toma Solju Siempre toma Pero los samurái Son de Japón No le hacen Estamos en Corea 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 Japón No No Otey Bueno, tú eres un buen samurái Tú dale Como tú quieras Samurái de Corea Cacatúa 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 Ah, sí Vale Vale Todo Fondo Ah Fondo 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 Bueno, pero espera Ya vieron esta cosa Que está por acá Miren esto Vean No mames Vean esa chulada Vean esa chulada Esa arte abstracta No mames Reciclable Ajá Sí Todo es orgánico Sí ¿Sabes? Hoy traemos Ya lo han visto Pero hoy traemos A este invitado especial A la artista De esta madre A Altunas A mi compita A Altunas Nos tiene unas sorpresitas Por allí Una belleza de personas Todo un pinche artista Vean Aparte del ser un tipazo Es un artista Es una persona Que no manches Increíble Una chulada de persona La verdad Tunas Vente Cállale carnalito Cállale Tunas Ya te toca a ti tu shot Tunas Cállale Cállale Tunas Adelante hermano Adelante Bienvenido Bienvenido Ahorita está chiquita Ahorita está chiquita Próximamente Vamos a agrandarlo Vamos a hacerle algo mágico A esta madre Como la fuente Sí Es una fuente Que se ha agrandado Esa chiquita Se ha agrandado Esa chiquita Ahora va a ser la barra Grande y chiquita Entonces vamos a agrandar La barra Maderita Y Pues con la arte De este carnal Sí Ahorita le vamos a hablar De ese pedo Ahorita vamos a hablar De ese pedo De este artista Lo importante es que se aviente un pistito Entre en calor Bueno está muy bien su espacio Está muy chido Creo que es cálido Y eso está bien que sea pequeño Es acogedor Y vaya que escogedor Digo con la cosa Tranquilos Porque los géneros dicen No Es que Y con la reina No va a correr Traer el movimiento Del pegarle a la barra Todo el mundo Todos llegamos Y la hacemos así por algo Ahorita vamos a decir Ahorita de oriente Bebida de arroz Alcohol Cuéntame de eso Cómo está la cosa Me interesa La verdad que Es una manera Hace 20 años Es una manera Que tienen los coreanos Una costumbre De tomar El soju Con cerveza Y es una costumbre Y tienen tres Si son tres diferentes formas Bueno a lo mejor más Pero nosotros tenemos Tres diferentes formas De reventarte el culo Y la cabeza Ok Pero va con los mismos ingredientes Solamente Solamente cerveza Formas de prepararla Diferente Realmente cerveza No de hecho Tiene una variación Con coca cola Y refresco Pero mira La primera es Llanerita Oficial Barrio Chico Ah Por cierto Patrocinio Barrio Chico Saludos Barrio Chico No los conozco Pero ahorita los conocemos Te vas a probar No he probado su cerveza Pero suena interesante Te vas a enamorar De esta cerveza Ya chicos Qué chido No nomás Entonces Había estado en la bebida De que Hay que golpetear El Tienes que hacer Que caiga el shot Sí Sí Pónde los palitos Perdón Te lo quité El palito Los palitos artesanales Son palitos mexicanos Lleva palillos chinos Es como el Shanghái A ver Estos son palillos de Shanghái A ver Dicen palillos chinos Pero la bebida es de Corea Palillos coreanos También son palillos coreanos Entonces son palillos mexicanos Pero estos son palillos mexicanos De Shanghái Estos son los de Shanghái Yo también soy mexicano Sí Ok entonces Hay que Ay mamá El chiste es Ay Miguel Ay Miguel Ahí está Se supone Que para esto No lo muevas Se te va el shot La maniobra No tengas miedo No tengas miedo Luna llena Ahora sí A ver O sea que O lo que escuchaste Un grato Es de que El alcohol de arroz Tiene 20% de alcohol Eso es una granada Entonces Pues no tanto Porque muchos licores O sea En realidad Muchos licores Entre 38 A 42 Ok yo he probado El tonayán Y es un licor de caña Muy bueno Por eso se recomiendo Económico Y si quieres Bien a gusto Tonayán Y en esos tiempos De lluvia Que el veranito Que el frillito Una canela Tonayán Bueno Bonito y barato Amigos coreanos Le recomiendas Un trago Con un buen piquete Piquete Hay que fusionar Aquí es coreano Aquí estamos en México Vamos a hacer La receta mexicana Cerveza Con tonayán Arre Arre Yo haré Hay que saber Hay que saber Próximamente Que hacer algo Cerveza con tonayán Vamos a hacer Cerveza con tonayán Hacemos la misma A ver que le viene A ver que pasa El canal de los borrachos Porque no se olviden Que es licor de caña Yo vendo cañas También por cierto Y no es mentira En Tetlán Me encuentran Fuera de cremería Es mi compa El tunas Le decimos el tunas Vayan y compren Por favor Cocos, cañas y frutos De temporada Y también artesanía Ya tenemos Selección de artesanía No está a la venta Todavía Pero próximamente Ahorita Les vamos a decir Tuna Espera Ya me espero Me espero Es muy rápido Tuna No te tragas No te tragas Es el control de heces Es el de las heces O sea que es digestivo No Este es el control de heces Es para las Las heces Bueno Va Aquí el pedo Secilio Secilio Aquí el pedo Secilio Y que tienes que Reventar este pedo De alguna manera Para que caiga El licor En la cerveza Ya que bien Te lo avientas De shot Ok Entonces que caiga Y me lo tomo Todo de shot Todo eso Todo 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 Toda completa Ustedes si Son buenos patrocinadores La verdad Somos buenos Arriones La verdad que si La verdad que si Me respeto Échale el puto Pero como le pego aquí Como tú ¿Puedo mover los palos Y que quede? Si Es tu estilo Entonces vamos a jugar Como Jenga Loco En cuanto cae Sobres Los avientas De alargarlo Chumba 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 La Todo Fondo Fondo Date fondo Venga 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 Eso Chumba La Chumba La ¿Qué tal Esa palita? Muy loco Esa palita Es como Me quedo Comida Es funcional Ya no tengo comida En los dientes No mames Está bien loco Estoy borracho En menos de tres segundos Wey No mames No mames No mames No mames No mames Desde antes de su primer trago Antes del primer trago Ya dolió Eso 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 Nosotros transmitimos Eso es La borracha No es arte conceptual Borracha Son muy borrachas Pero bueno Está bien Un aplauso Para la bebida Japonesa Industrial Mexicana Coreana Muchísimas gracias Igual vuelvo a la siguiente ronda Para el siguiente shot Aquí te vemos Aquí te vemos Igual le dije un desmadre Pero no No te puedes No se olviden de eso Porque después de que tiran el shot Chúpala No chúmbala Chúpala ¿Lo vas a beber? Bébelo 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 Se le cayó todo Es un artista Esa es la vida De la artista Es todo un rock Esa es vida Desemprenada Bueno Pues bueno Qué hermosura De cabrón Esa es una verdad Ya tenemos La primera La primera Vamos por la Segunda Y la siguiente La siguiente También es un reventón De huevos Acá ya andan Así Sí Sí Estamos tomando Cerveza artesanal Y luego con este trago Nos reventan Gacho Pero pues nos gusta El exceso Y vamos a probar La siguiente 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 Un vasito Así de bonito Así de bonito Vamos a ocupar El jigger Para medir las onzas Obviamente Para eso Vamos a necesitar Dos Onzas De cerveza De cerveza Sí ¿Qué no era de cerveza? Sí De soju Y de cerveza Dos de cerveza Dos de soju Y vamos a necesitar Cuatro de Repesto de limón Pues para eso Pues obviamente Vamos a seguir Usando las de barrio Chico Y este no reventó Tanto Pero Pues dos onzas Güey Es que no reventó Porque ya estaba A mitad Así es que Estamos usando La cerveza Dos onzas De cerveza Y así como esto Otro 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 Dos Onzas ¿Quieres otro Chorretto? Sí Es que güey Primero vamos a ver Es 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 Dos onzas De soju A mí me gusta Me gusta Me mama el exceso Dos onzas De soju Y Cuatro Onzas De refresco De limón Se ve que es poquito Pero en shot Está cañón Sí, en shot Es Y cuatro De Ah, por cierto ¿Dónde vimos estas bebidas? Con nuestra amiguita La Chingu Chingu Amiga Chingu Amiga Chingu Chingu Amiga Chingu Amiga Por favor Vean otro video Y te invitamos a que nos respostos Gracias por tus bebidas Güey Y nos las estamos pasando Verguísimas Pero están cabrones Excelentes recomendaciones Chingu Amiga Y aparte es una excelente Comediante La verdad Sí Esperemos muy pronto Estar contigo ahí O que tú haces con nosotros Simplemente con nosotros La verdad Etiquetenla Etiquetenla en el video Para que nos vean Igual aquí les ponemos Las redes de Chingu Amiga Chingu Sí Chingu Amiga Nosotros estamos Bueno Ellos Nosotros 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 estamos En los 98 mil Estamos en los 98 mil Casi los 99 mil Seguidores Síganos Neta No nomás vean los videos Denle like Campanita Neta Síganos Y esperemos A ver A ver Qué tal Nos sigue el destino Sigamos a los 10 mil Seguidores 100 mil Perdón A los 100 mil Seguidores A ver Hacer una party Chida A ver si hacemos Algo chido Y pues igual Vemos y a ver Si podemos invitar Alguien Sí Alguien de todos Estos seguidores Sí ¿Sabes? Entonces pues güey ¿Quién? Yo soy el primero ¿Tú güey? ¿Yo? ¿Ahora yo? ¿Tú güey? Pues salud Chingua amiga Esto es por ti Es todo A la madre Sabe a Sprite Sabe a pura Sprite Sí Bueno No es tan reventón De huevos Pero A mí me supo A Sprite Digo A refresco de limón Ya sé güey Ah refresco de limón Refresco de limón Pues que tiene De todos modos Son las patasinas Ay perdón Pero se va a ver Cris Para ti Pues para eso Pues obviamente Otra vez Otra vez Ya saben lo que le echamos Dos onzas Dos onzas De soju De soju De cerveza Ay perdón Sí y también Dos onzas De soju No se siguen Haciendo medio acá ¿Sí? Dos onzas de soju Ay te traigo Tienes saborcito dulces Son Rico rico Y Cuatro De refresco de limón El Sprite ¿Qué? Por favor de Coca-Cola Patrocina ¿No? Oye pero Chingua amiga Se veía que estaba Como más lleno Sí güey No sé qué pedo hizo A lo mejor Porque está más choncho ¿Será? No sé Pues bueno Pero ya le echamos Lo que dijo La Chingua amiga Chingua madre Yo Chingua madre Con este pedo No todo 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 Es chon Es chon Con eso lo voy a dejar Que respire No no respires Ahí está Cris Ay Verga güey Que sea fuerte Nunca te doy Vaya cabrón Vaya ¿Qué te huele? ¿Sí te entró? Sí me entró No mames Está cabrón este pedo Oye Oye si Si dice que son 20 de Si son 20 grados Si está fuerte Con razón los coreanos Se ponen todos Bueno pues ahora va David A ver qué tal se le hace Bueno ya no tome sentado Dos onzas de cerveza Bueno déjenme decirles que la Chingua amiga Lo hizo con Geniquet Entonces creo que la Geniquet Tiene poquito menos grados de alcohol ¿No? Sí Ah claro No sé Creo que trae 4 4 o 5 Ah entonces tiene lo mismo Tiene lo mismo Pero artesanal Pero creo que el artesanal está más fuerte ¿O no? Entonces bueno nosotros somos unos atascados Atascados No somos atascados Solamente somos mexicanos machinos Solo disfrutamos el alcohol Disfrutamos la bebida Dos Dos Cuatro, seis, ocho, diez Cuatro, seis, ocho, diez Ahora sí David A ver Ah pues vas carnal Ahí bebé Qué ojo en ese A ver pásate 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 Vaya Qué cabrón Está esto De chote No voy a decir como Cris Que respiró Respire No mames Y a mí me mames Tome el exceso Maman Sin comentarios Ah sí está fuerte Sí está fuerte Sí 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 está fuerte Si te lo avientas así de jalón Bueno no sé ustedes Deja Deja el sabor de la Del Sprite Pero como que se amarga Con el Con el Con el Soy Bien cabrón A mí me gustó A mí sí me gustó La verdad es que sí sabe rico Pero sí está fuerte Sí está fuerte Me gustó más esta que la primera Sí Sí O sea cerveza soy yo Ocupas un poquito Del dulce Ajá Bueno a mí se me hizo más chido Pues a ver Vamos a invitar otra vez A mi compita El Tunas El Tunastiano Para que pruebe esta bebida Chingona Este shot Este rompecabezas Este rompeano Rompe todo Dice que con el primer shot Ya anda todo Ya anda medio descabellado Vente Tunas Vente De nuevo Por acá Pasa Pasa Buenas noches Buenas noches Bienvenido Bienvenido Atún Sí también Vendemos atún Vendemos atún Yo vendo langostas Tengo mucha hambre Yo vendo langostas Yo vendo lanchas Vendemos perico Perico Ay de qué estamos hablando Perico Perico Ah las mascotas Las mascotas Deberíamos Que rico Oigan por cierto Yo ando bien borracho Con esa bebida Que me dieron De verdad Un poco de soyu Pero me puso celés Celés Es un sombrero Que buen sombrero ¿Eh? ¿Qué tal? Completamente Artesanal No así me dice Este video Es para el sombrero Especial Ok Yo quiero tomar Un poco más De esa cosa Que me pone estúpido ¿Tienen algo más Por ahí señores? Claro que sí Por ahí no traigo mucho Ah Pero igual Si te puedo dar algo Que te ponga mal Pues mira A mí me gusta Que me den Pero por ahí Ah caray Sí por ahí Por ahí Hay que saber algo ¿No? Tienen por ahí Algo que me den Sí Siempre les he dicho Hay que chupar Y mamar Oye pero te gusta Sí Ah No mi sombrero Ah Sí Sí Tenga Oye a ver Hablando de este sombrero Sí Yo sé que ya vieron Ya les dijimos De este Belleza Arte Güey Güey Platícanos algo de esto Ok Primero déjame contacto Con mis superiores A ver si me permiten hacerlo Porque la verdad es que No estoy capacitado para esto Pero igual Lo solicito en un segundo Déjale Marco Sí bueno Caracola mágica Este Oye ¿Puedo contactar a estos chicos ahora? Ah no No lo sé Tal vez los conozca Los conocí hace rato Pero me dieron alcohol Ok Ah Bye Sí adiós Chico me dice que sí Este bro Mis superiores me dieron la autorización De hablar de problemas Y soluciones Ok Ok ¿Qué pasó? ¿De qué hablamos? No estamos hablando ¿Qué pasó? No nos de Debrayamos Ya les habíamos dicho De Debray Que es perder la noción del tiempo No tomen esa mierda Güey Te estás debrayando Carmen Está bien chido No Pero no No Ok No 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 Caracola mágica 0800 Es el Coco No 0800 Contáctame Señores Tenemos un proyecto De reciclado Señores Tenemos algunas piezas Estamos reciclando Materia orgánica Este En este caso Pues Estamos especializándonos En el Coco Estamos trabajando Lo que son piezas Pues hechas a mano Este Dándoles diseños únicos Y claro Pues volvemos a mano Que eso es muy importante Son piezas hechas Totalmente Artísticas Únicas Y por supuesto Que por su Aquí servidor Diseñado por el señor de arriba Y yo diseño estas piezas Porque me creó el de arriba Así que Oh my god Vamos a darle Un zoom A este pedo Está perrísimo Está perrísimo Vean nomás Que belleza Güey Es saber aprovechar Vean nomás Ok Tenemos aquí Un poco de cena Ajá Sí No La cosa En este proyecto Estamos enfocándonos Demasiado En En Evolucionar En darle un sentido Más al desecho Para mí Esto es una Materia De la cual Ya es basura Entonces Aquí lo que estamos Trabajando es Llevarlo a otro escenario En el cual Tenga una función Más En nuestro día a día Claro Entonces Pues estamos Haciendo productos Domésticos Y claro Para galería Hasta vitrina Y De diseño Así que Pues Próximamente Ya estarán disponibles Igual Aquí ahorita Les contactan O les pasan Los links Vamos a ponerle Para que nos sigan Vamos empezando El proyecto Pero pues ya Las ideas Se están creando Se están cocinando Se están moldeando Así que Pues nos vemos Por ahí pronto Y armamos Maravillas Si alguien le interesa Alguno de estos diseños Miren A lo mejor Estos se están No están en la venta Pero Próximamente Van a tener algo Mucho Son una de las Que ha hecho Pero en realidad No están a la venta Como tal Él Enseguida Va a mostrarles Síganlos en la página Les vamos a poner ahí Las redes de Instagram Este Coconut Coconut silvestre Sí Está silvestre Coconut Y van a ver Qué tal están Aparte De esto Va a empezar A hacer Un poco de Ah sí Eso Como este Ah ok Sí Pues es joyería orgánica Joyería orgánica Exactamente Sí Aquí lo que hacemos Es aprovechar totalmente Lo que es el desecho En este caso Pues volvemos a lo mismo Que es el coco Y le damos sentido Claro Y pues que nos acompañe Con una buena obra de arte Sí Así que La parte de aquí adentro Que es el ¿Cómo le llamas? Es el cuenco Es el cuenco Ajá Es como el hueso De coco Que es el que uso Como materia prima Para darle forma Ya sea dijes Ya sea utensilios Como aretes Este Pulseras También puede ser Pulseras Pero sí Y pues también Volvemos a lo mismo Estamos trabajando en ello Pero es un proyecto Que se está cocinando Así que Próximamente Igual vayan checando Lo que se está ya Cocinando Y pues vayan ahí Ojeándole un poco Y Pronto nos vemos En galerías Museos Y lo que nos espere Si no hasta En tu casa Porque esto va Para tu casa Claro Sí Porque es para todos No Esto con caracoles Está hermoso Está súper chido Y miren Esto que se aprovecha De los arbolitos También Está muy chido Se llama piñón Pongan la atención Completamente Y literal Todo 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 Es orgánico Desde el pegamento Para hacerla Es un pegamento Pero alrededor Si se pide Es la fibra del coco Tú lo creaste No La verdad No puedo darme ese título Es un pegamento orgánico Entonces Ya la receta Es muy antigua Aquí yo lo que hago Es Realmente esto La gente ya lo ha hecho Lo que es Reciclar La materia orgánica En este caso Hablamos de fibra de coco Pero lo que yo aquí Pongo Que es novedoso Es mi idea Mi creatividad Mis diseños ¿Qué es esto? Eso es único Entonces Eso es lo que hace La diferencia Todo esto Lo de alrededor Es la fibra de coco Que viene siendo La corteza Oye Pero por qué Hacer esto O sea Por qué decidir Hacer este tipo De arte Pues Nos vamos muy a fondo En cuestiones de pandemia Hace unos años Yo Estaba pensando En qué hacer De mi vida Cómo generar dinero Qué va a pasar Nos vamos a morir Qué pedo Cuarentena Entonces Es que me metió Mucho temor Mucha incertidumbre No al pedo Sí, claro Y De ahí nace Este proyecto Del cual Para nosotros Vuelvo lo mismo Hay una microempresa Que es familiar Y manejamos productos Naturales En ella Entra el coco Y Para nosotros Es un desecho Entonces yo Estaba como en conflicto De que no había venta No había gente Estamos en cuarentena No nos dejaban trabajar Y era como Qué voy a hacer Qué vamos a hacer Mucha gente Y hasta la fecha Todavía está bien jodido Pues estuvo Y está Pero Pues yo volteo Y veo El desecho Y es cuando ya Me pongo enfoque Y digo Ok Del desecho Yo puedo hacer algo ¿Qué se puede hacer de esto? ¿Por qué del desecho No hacer algo? ¿Qué se puede hacer con esto? Y que Pues ahí es donde nace Aquí Pues qué padre Es una cosa muy bonita La verdad Yo te lo admiro Muchísimo Porque no muchas gentes Piensan eso Hay gente que Por ejemplo Como este Lo podemos usar como un frutero Se compran un frutero De plástico O de barro Y el terminal Se les cae Se les quebra Y vuelven a comprar otro Y este Yo te he puesto Que no se quebra O con una caída No De hecho No Es un material Que Si le das un cuidado Un cuidado Adecuado Te puede durar Toda la vida Esos productos Son Están realizados Pensando Para que Si les das El cuidado adecuado Te duren toda la vida Sí Claro Ya estamos hablando Desde Bowls Aquí yo tomo café Desayuno con ellos Mi cereal Pueden ser platos Este Sí claro Pueden ser Un salero Un salero Un salero Un salero Un molcajete O macetas De hecho Imagínate Haciendo una pinche salchita De molcajete Como aquí A lo mejor No se amasera Como molcajete Pero que muy pedo Ándale Como un cantarito Entre tu magia Haznos un tipo Cantarito Una bebida Un tarro Un tarro Algunas bebidas Especial Que seamos nosotros Tus tres primeros clientes Y nos pueden ser Tres 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 Algo para beber No cantarito porque el cantarito no, no, no algo parecido a tres cantaritos algo más parecido a un tarro y próximamente van a ver aquí su arte su arte así como mi arte va a estar aquí en Tropical Rasta Ruf va a estar aquí sus diseños a lo mejor porque oye, no nomás son diseñitos para cualquier cosa, también hace macetas ha hecho varias macetas con coco que neta próximamente espero ver algo aquí colgando con buenas macetas para todo esto pues ahí les vamos a poner las redes para que vayan y chequen su cuenta y las sigan y hagan pedido y vean todo lo hermoso que es este cabrón hay mucho de mi por ahí mucha creatividad pero bueno, ya pasando a ver, se quiere emborrachar se quiere emborrachar yo me quiero emborrachar yo siempre me quiero emborrachar es luna llena así que luna llena vaya, vaya a ver, me voy era así que salvaje era como que te sacudía estabas cochando ahí ya no sabía si eras tú o metiste nitro pero era el viento estuve intensa la noche de ayer oye, pero que beben ahora dos onzas de cerveza seguimos con soju dos onzas de soju oh ya estamos cuatro onzas de cuatro onzas de refresquillo eso refresquillo refresquillo licor de caña oye, es que sí como el diabetes cuatro onzas de refresco de limón ok, refresco de limón ok, entonces esto va para para mí ok, pero pues salud, ¿no? sí, salud salud y gracias por el patrocino que en este caso es barrio chico barrio chico sí, chicos nos vemos luego por ahí igual les puedo compartir también arte para su escena para su stand para su bar esto es diseño para interiores diseño para todo lo que se pueda acomodar y que pueda ser pues funcional vaya así que va a haber movimiento sí, haremos muchas personas que nos gusta que nos gusta este tipo de arte sí, claro y pues que sea pues algo consciente, ¿no? y más que nada que tenga un sentido también por la creación como tal sí para que vean que no necesitamos plástico para tener cosas bonitas sí, es importante a ver nomás puro coco sí y aparte hay que apoyar a las a las figuras sí marcas mexicanas hay que, güey hay que probar todo, güey hay que apoyar completamente a los a los a todos los mexicanos yo estoy muy borracho pero bueno lo voy a hacer por ustedes ah, gracias en este caso va por la casa y para la casa así que a ver qué pasa no sé manejo bicicleta pero no creo que me detenga el torito así que salud buenas noches que se nota lo borracho que somos ¿qué tal? ay, sí está fuerte ay, Dios yo me llamo Javier ay, Dios ay, Dios ay, Dios ay, Dios ay, Dios ay, Dios no te llamo Javier no, Dios no, Dios acabó Javier no, no güey, es una buena rola deberían de ponerlo ahorita sí, güey ponla, ponla sí, no te llamas Javier qué chido sigan sí, ustedes también están bien chidos gracias güey, ahorita denles amor güey, denles likes denles todo lo que se pueda dar por ahí pero sí, algo ya les había dicho en el video anterior este puede servir para que echen propines aquí, güey avíntale algún bien como la misa como la misa para el spot así que los recursos son buenos igual no monetarios pero pues sí hay que participar sean creativos y pues empáticos también chicos pues muchas gracias hoy nos invitamos al tercer shot ahorita te invitamos a la otra ahorita te vamos a invitar pues este fue mi compita el Tunas sí, gente hay que apoyar a las personas ¿cómo se dice? sí, que están naciendo que están emprendiendo emprendedoras sí, hay que apoyar a la gente no nos cuesta nada no nos cuesta nada apoyar a las personas vaya que el arte mexicano es una belleza es una chugada tenemos muchísimo talento aquí en México y bueno aquí en Guadalajara porque nosotros somos de Guadalajara somos tapatíos tapatíos vean nomás estos ojos que igual o sea yo traigo yo traigo descendencia italiana ¿cuáles ojos? esos ojos vean estos ojos ¿cuáles son tus ojos? es que mis dedos están tus ojos y mi pene tu nariz ¡ajajajaja! tú sí lo supiste a ver pues ya estamos muy pendejos y vamos por la tercera la tercera ya dije la tercera eso estoy agarrando el cigarro eso sí la tercera vamos 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 ay ¿cris? nada ¿cris? ¿a dónde te fuiste? ¿por qué te bajaste? ¿cris? se bajó el agua me bajé por una charla ¿eh? nada para que venga que curioso que se acaba de calmar el clima ya no está lloviendo ya no está haciendo tanto aire está fresco está bien pero pero lo curioso es que ya son las 12 de la noche ¿qué tiene? estamos de gusto aquí mira todo por ustedes la verdad es que nos encanta hacer este tipo de cosas para que vean nuestro cotorreo sí yo no lo digo como un reclamo lo digo como como algo chusco pues de que empecemos a grabar y ah todo de nuevo que ahorita ya que ya vamos a terminar amor es que tú debes de dejar fluir la energía positiva no negativa sí me están diciendo que soy un negativo no piso el lápter amor que no estuvo que basta gorda ¿qué quiero ir aquí? no gorda vamos a estar en una tercera mi vibra es positiva la tuya es negativa vamos a decirles una cosa somos pareja David y yo la usurpadora la usurpadora la inter la intermediaria no la verdad es que vamos a hacer un tercer shot vamos a hacer un tercer vamos por la tercera bebida sí vamos por la tercera bebida la tercera bebida es necesitamos igual un vasito para chingarnos otro shot otro shot otro shot eso vamos a usar el fashion el fashion el old fashion el old fashion ok para eso necesitamos echarle cerveza otra vez pero esto es así libre sí ah ok cerveza como tal no pero hay que seguir echando bien ah sí sí no 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 pero sea de los shots o sea de la medida pues ah no también hay que chingarle todo no pero que se llevan medidas o sea sí o sea dos o qué o así como digamos yo no lo vi con medidas chingo yo chingo yo chingo amiga chingo amiga por ahí vi ese pero no 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 ya no te acuerdas no pues unos momentos después ¿qué necesitamos para esta Cris? pues yo les había dicho que esta madre pero creo que esta madre no le va a hacer no no creo que mejor no van a caber no no caben vamos a volver a usar nuestro vasito de cielito lindo de cielito lindo cervecería cielito lindo para eso también vamos a necesitar dos shots dos shots ¿va? pues para esto vamos a echarle ¿cuánto vamos a ocupar de cerveza? yo creo que un ocho porque vamos a poner los dos shots ok ocho onzas de cerveza sí la mitad del vaso sí ocho ay ya nos queda bien poquito esperemos que sí nos alcance no no va a alcanzar no no le hagas una chorreadita nada más para eso barrio chico nos invitó mucha cerveza aquí está va pues otra buena chéve una más me encanta como sale así como sí el humito el humito del maleficio no sé si maleficio es otra cerveza bien buena de barrio chico sí que esperemos muy pronto también tenerla por aquí para que vean cuáles me gusta me mama la barranqueña esa tiene cbd y ahora sí échale a ver entonces vamos a necesitar otra vez soju y refresco del negro de la cola de la colita vamos a usar refresco de cola ¿por qué no hicieron coca pues? no aquí para que vean que pues esto no está arreglado refresco de culo comentando ¿dijeron de cola o de culo? yo dije coca yo dije el negro vamos a usar el negro de whatsapp negro mechas ay mi chingillo solo Dani ¿cómo ayudarse? una onza de coca y una onza de soyu mira nomás wey a los mamados para eso vamos a ensamblar uno con otro pense mamá y para adentro y sáscris date tú wey yo pero yo ya fui hace rato no pero sí tres dos uno wey es un chingillo de cerveza de alcohol y todo wey no sale la ya salió la coca sí es lo que dijo soyu que al principio es la pura cerveza después sale el al soju y al último ay no manches está bien perra sí eso que está bien perra no de que esté fuerte sino que sabe rica ah sí y no sabe tanto coca sabe más a soyu vamos a probarlo vamos a probarlo yo tengo miedo la verdad oye papi dámelo todo va sí está muy bueno ¿qué? pues te estoy diciendo a ti pues vamos a echarle ocho onzas de cervecita papis qué rico es que ya se me dejó otra vez no es que está muy buena yo la gente estoy diciendo cosas que no están bien amor ¿de qué? pues de así refresco de cola tú solo te tripeas no no te pongas rojo y tenemos más años y ya se declararon ustedes pareja ¿qué tienen? ¿cuándo nos declaramos pareja? amor amor pero hásela para acá arrímatela acá Cris ¿me la rimo? para que te la tomes de un jalón y para adentro nada échale 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 ya Cris ya ya uy nada más eso eso que te entre todas que te entre todas sí sí él entró ¿qué tal? se regresó una flema ahí nada ¿qué tal está? ay güey sí está muy cabrón fuck no está muy rica la verdad está muy rica está muy rica pero de verdad es un rompe madre neta te rompe la madre recibe con esto a tus invitados en tu próxima fiesta y mira se van a poner bien whataf se van a tener una fiesta bien intensa pues bueno ahora le toca a David no sabes lo que te espera otra vez ocho ahí está aquí ocho no ya ya nos la acabamos también oh my god y bueno pues ya tenemos aquí la cervecita para este shot de David se le acabaron las fuerzas de su mano izquierda es que yo me la chiquito con ella está más fuerte me va a ser información no ah pero los ovnis ya no nos quieren porque somos borrachos los ovnis los ovnis pues los que dicen Jaime Maussan que los ovnis ya están aquí ya están aquí aquí para emborracharse con nosotros no él no dice Jaime Maussan Jaime Maussan te amamos la ¿cómo se llama? Yalitia te odiamos no mames venga 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 la alegría yalitia la una cantante que que no quiere los mexicanos y odio los frijoles de la música de los correos tumbados country como country rayo de los correos tumbados pero es una onda más light y dijo como country no rayo ya estás desconectado otra vez no ya ya bueno vamos a echarle ah cabrón no no echarle refresco no es que no mames espérame ya más hoyo échale el hoyo dice una cantante que que despreció a México siendo sus papás mexicanos despreció a México diciendo que México tiene mucho ruido y que su comida no sirve que no le gustan los frijoles no los frijoles amor que no está buena que le gusta el chacar pero no nomás es ella son ella y sus tres chichincles no sé son sus hermanos pues bueno ah perdón dos 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 chúpale chúpale pichón yo la conozco pero que mamada es una morra con el estilo más o menos si eres mexa güey sí güey pues eres sí güey tiene sangre mexicana mija aunque no te guste tienes el nopal aquí si tienes sangre pues sangre de tu sangre sí yo la neta soy orgulloso de ser mexicano a huevo México tiene cosas muy frego y la gente jamás dijera que no me gusta el chile o no me gusta la comida a mí me encanta el chile o se me hace un culero ruidajo a mí me encanta el ruido a mí me encanta la comida me encanta me encanta México el chile también México es un país ruidoso es un país exagerado un país lleno de sabores ¿exagerado de qué? de chile sabores sabores exagerado de todo nos expresamos también de chile chile te doy ya chile ya chile va tres dos uno y para adentro y para adentro y para adentro y alicia bebé y alicia vátele y ya no si sale la coca que bonito se ve ya chile y su esencia ¿qué pasó? le mando un beso y su esencia y les vamos a mandar un pollo frito perrón de aquí con frijoles pollo pechugón ándale un pechugón un pechugón le vamos a mandar un pollo pechugón ah pero no come cualquier pollo come puras alas pechaca bueno pero no es mención para el pello pechugón pello pechugón no si eso es una mención para el pello pechugón no nos pagan ni nada pero para el pello el pello pechugón los miércoles son de promo también los miércoles de pescuecitos pescuecitos chipele al pescuezo ay güey así que nada de tizón vamos a invitar a los invitados al pello pechugón vamos a invitar espérame peinado de tizón regrésate a México de Washington ¿qué? si el peinado de tizón nuestro invitado es tú espérame estoy hablando peinado de tizón regrésate de Washington a México y ven te da el pollo pechugón los miércoles tienen ofertón te chupen el pescuezo no 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 come on y a 5 pesos el pescuecito 18 ya vamos a invitar a nuestro invitado el tunas tunas porque esto está que raro esto está de no vengas a amar esto está como siempre lo hemos dicho señores buenas noches buenas noches pasa eso está mamable y mamable para que te la mames solo eso es para que te la mames solo te la vas a mamar solo no me quitaría primero las costillas como Marilyn Manson para poderme la chupar eso es una buena idea es locos a Marilyn Manson sí Marilyn Manson la Thalía chupate lo que puedas agárramela la pompotita esta pomposa pomponita bueno nuestro invitado tunas va a probar este siguiente shot perdón yo quiero tomar ya anda muy mal perdido yo me quiero perder esta noche 8 onzas de chelita ok oye pero la espuma cuenta sí también también cuenta mira ok entonces ahí van como 12 onzas 8 onzas 12 onzas con espuma y después como el video ese que dice saque el pavo y dele una chorrita de tequila oigan lo mejor de todo es que el concepto es oriental así que las caras veanlas a todos están con los ojitos chinitas así de que que tienes toda la razón Chris ayúdanos a preparar el show por favor en la coca es nada me cuse y a ver si que opina de esto esta noche que alucina su experiencia un poco borracha bueno ya comprobamos que el soyu si te entra esa madre está bien especial loco compren compren de esto compren soyu la verdad está muy rico si a todas esas niñas que andan bailando aquí por la de Hidalgo y por la de Chapu ahorita las vemos bebé oye si dices Chapu varias veces que pasa Chapu 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 me parece una chica aquí encuerada Chapu 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 ¿Para eso una morra aquí? ok bueno si cuando dices eso me dio dolor así como a Mercado del Mar como así así como así ok entonces que sigue después a estos chicos a cereza ay la Lin Mei a mí se me antoja la Lin Mei pues si le pones el limón tal vez porque ni que por un charal pues ya aparece la bien pieza no otro Lin Mei se ha muerto ok no sigue viva Lin Mei saludos para ti pues a mí me dijeron que había todo sirve todo sirve ok esas cirugías agarra el micrófono para que se tome el chota agárramela mira ¿qué hacer aquí? lo pones así y para adentro ok entonces es como hay una bebida que así se llama ¿cómo le llaman? el desconecte el Jagger y no ah una perla negra la perla negra sí próximamente vamos a ser una perla negra vamos a ser bebidas de Jagger vamos a ser ¿para dónde te sigo Chris? Jagger yo a ver vamos a ser bebidas ¿para qué? ¿para qué? voy a poner mi idiota loco qué bueno que no manejo si toma no maneje sí no 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 si maneja no tome piden un V si no si toma no maneje si maneja no tome pero si maneja no tome sí está bien dicho y para los que no tome ahí les va vas 3 2 1 1 van va mas van de su godru todo 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 carnal ya te entró la coca todo improvisado mira soy el túnel no me digas culeto porque también hacemos el freestyle póngame la pista hasta que mi hermano ayer y mira no vengo de ayer es lo que hago esto suena todo improvisado mira vengo con la bandita toda la pandilla estamos conectados desde el pacheco te pierdo un corte mira tengo de rebote que lo que mira con lo que tumba la tumba la cachomba la tumba la tumba la cachomba la tumba la cachomba la no mames de brayas y los morros gastando en pinche y de esa madre en el cosaco yo pensé que abongo y también también abuelita y no mames que bueno que buen freestyle te vendes yo vengo de la barra cuba lo que tú lo sabes que yo soy improvisado yo soy de puerco rico mucho gusto la verdad sigan sus redes sociales por favor ganguero mateo ya se nos descontroló el Chris está vomitando gracias Tuna no estaba vomitando Chris no me estaba amarrando las cintas y me estaba agarrando un huevo ni se bajó al agua tampoco no me estoy agarrando un huevo es que lo tengo como medio ancho se lo estrubeo se lo estrubeo yo le llamo huevos de espornoco ándale si cargadones cargados chingo amiga muchísimas gracias por estas recomendaciones la neta estuvieron perronas pero con un toque mexicano si o no nuestros palitos no no palitos no son tan chidos pero se sirvieron si si nos pusimos what the fuck vaya que rico vaya que rico si la neta nos vamos a lecher si 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 ay chingo y pues siguen recomendando más bebidas chingo la verdad no se como le hiciste para aguantar las tres bebidas yo ya me siento si wey que estamos tomando más cerveza es que las mujeres sabemos tomar esperemos que sea así y chupa uff no 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 esto ya está está de mal si saben mamá si si siguen recomendando y sus bebidas por favor pisteen con nosotros cerveza vean este video mujeres disfrútenlo hombre pongas una cheve amor si es artesanal es mejor si si es un buen trago una buena bebida y si has hecho una de las de nosotros o una buena chica una buena chica también denle 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 vamos a darle disfrútenlo y como ya saben como todas las semanas suscríbanse denle la campanita denle like like y piquenle en la campanita y link y link y nos vemos en un próximo video y no se les olvide seguir recomendándonos ya dije eso ah ok pues y nos vemos en un próximo video para seguir emborrachándose emborrachándonos emborrachándome bien bien veanlos y sigan emborrachándome síganme emborrachándome síganos nos queremos bye una pompuda una coludita colidita corridita hola hola compórtete rayo mira esa madre se supone que es para las heces se habrá escuchado y yo me diré que me comporté se habrá escuchado las heces solo lo sé mira soy el maestro todo coqueto mira me jodito ese teco chica digo orienta es también el coche chupa 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 dale cana chupa chupa chupame el veneno dale rayito que tengo este entero todo pa ti todo pa ti aunque tú y sendillas chupame el veneno 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 chupame el veneno